Quiero agradecer la presencia de diferentes colectivos ciudadanos de nuestra ciudad, sobre todo aquellas entidades que forman parte del Consejo Local de la Mujer, que no me cansaré nunca en repetir mi agradecimiento personal y del equipo de gobierno que presido por la excelente labor que se viene realizando en nuestra ciudad. Quiero también hacer extensivo este agradecimiento a todas las delegaciones, a todas las concejalías del Ayuntamiento de Folabrada, que como bien comentaba la concejala, se vienen realizando programas muy transversales. Hay que tener en cuenta que las políticas a niveles local no deben de circunscribirse exclusivamente a aquellas concejalías que parezcan más identificadas con la lucha por el Brasil, sino que tiene que ser un compromiso de todo el conjunto de las administraciones públicas, en concreto de la administración local, trabajando de una forma transversal en todo lo que son nuestros programas y los diferentes planes de igualdad que viene desarrollando a lo largo de la historia democrática de esta ciudad, el Ayuntamiento de Folabrada. Pero hoy también es un momento de recuerdo y de repulsa de los últimos acontecimientos que te han habido, de asesinatos de diferentes mujeres en nuestro país y que, como bien se ha comentado también, más que nunca no podemos perder la oportunidad de hacer ese pacto de Estado que ponga las políticas, se actualicen todo lo que tienen que ver las políticas y que además se pongan más medios, tanto económicos como personales, al servicio de acabar con esta situación que se vive en nuestro país. Quiero, por lo tanto, en este caso, y así me parece que es muy acertado también el tema que se ha elegido, es decir, porque también la infancia tiene ahí un problema clave y manifiesto. Nosotros lo detectamos también en muchos de los niños que están en los puntos de encuentro de nuestra ciudad, que tiene también en algunos casos de violencia de género y que tenemos también que poner en marcha políticas activas en esa situación. Como me toca abrir las jornadas, no quiero ser de extender mucho porque sé que tenéis una agenda muy apretada y además agradecer a todos los ponentes que hoy por la mañana están aquí en nuestra ciudad, a todos los profesionales que trabajan en esta materia, mi reconocimiento y desde luego mi gratitud por el hecho de que estén hoy aquí con nosotros. Termino indicando que para mí y para el equipo de gobierno que presido, pues no cabe la menor duda que la lucha contra la violencia de género es uno de los activos más importantes en nuestro quehacer diario, en nuestra agenda política. Pero no quiero dejar pasar también y llamar un punto de atención en el sentido de mi discrepancia, los que me han escuchado y las que me han escuchado en algunos momentos, sobre todo en Fuenlabrada, mi discrepancia con esa reforma local del gobierno de España, donde cercena la autonomía local para trabajar conjuntamente con otras administraciones en los temas que tienen que ver para erradicar la violencia de género en nuestro país y somos las administraciones locales las que ponemos cara, las que ponemos también la mayor sensibilidad y por lo tanto no quiero dejar escapar esta oportunidad, repito, en reclamar al gobierno de España que devuelva esas competencias a los ayuntamientos que nos faciliten nuestra labor y nuestro quehacer diariamente en este sentido. Por mi parte, nada más, reiterar mi agradecimiento a todas y a todos ustedes por estar en estas jornadas que para nosotros son una de las jornadas más importantes que a lo largo del año venimos celebrando. Desearle que sea lógicamente fructífera estas jornadas y, como se dice oficialmente, pues quedan inauguradas las jornadas. Así que nada más y muchas gracias. 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 Gracias.